Y luego, bueno, varias cosas, varias cosas primero. Yo siento que para Candelo ha sido, y esto es una percepción muy personal, para Candelo ha sido como una especie de fastidio. Viendo el lenguaje corporal, yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero viendo el lenguaje corporal, la forma en que él se expresa, siento que para él ha sido cumplir con algo que le han puesto y que él tiene, él entiende, él entiende bien la importancia de estas dos conferencias de prensa y entiende que esto puede ser vital para comenzar a sembrar en la gente, no solamente en la gente que vive y muere con el boxeo, ser fanático que está garantizado, sino en la gente periférica que entra y sale y que hace grande pay-per-view. Estos días han sido muy importantes, tanto el de Los Ángeles como el de Nueva York. Yo creo que esta foto no tiene precio, esta foto delante de miles de personas en Yankee Stadium, en el Yankee Stadium, que es el Yankee Stadium, diría yo, junto con el de los Dodgers, de los más emblemáticos de la historia del béisbol y para un hombre que vive y le encanta el béisbol como Canelo, porque él va mucho al estadio de Los Charros de Guadalajara. Yo creo que es importante la semana, pero siento que lo ha hecho porque es un buen soldado, siento porque lo ha hecho, porque es una persona que sigue sabiendo que tiene que pasar por este trago amargo. No sé si llamarle trago amargo o trago que tiene que vencer de cualquier forma. Verle la cara a Glocken, siento yo que ha sido para él un fastidio. Ver las expresiones de Glocken ha sido para él un fastidio. Ver la forma en que Glocken se manifiesta, creo que ha sido para él un fastidio. Y debe estar muy contento, pero muy contento de que haya terminado ya esta pequeña gira de dos ciudades para esta pelea. Ahora, Canelo, y gracias a la gente que se sigue sumando, recuerde darle like y suscribirse. Aquí estamos en el Real Café. Bueno, estoy en el Real Café. Ebro está preparando maletas, se demora un poquitico más. Yo tengo 10 maletas, hermano. Una para los zapatos, una para los trajes. Las joyas. Las joyas para los relojes. Exacto. Como el de COVID. Estudio como el de COVID. Te lo dio el Beto. Ahora, lo que te digo es lo siguiente. Canelo tiene que entender que él tiene que hacer esto. Canelo tiene que entender que no va a pelear siempre con gente que no necesariamente le moleste. Pero a la misma vez, Orgito Ebro, yo creo que Canelo tiene que entender algo y es muy importante que para ganar el dinero que él cobra, que se lo gana bien ganado, no puede pelear con cualquiera. Tiene que tener rivales que puedan vender la pelea, les guste o no les guste al Canelo Team. No sé si me explico lo que tengo que decir. Es decir, no es que Canelo está regalando el dinero, es un concepto también que hay muchos aquí tontos, tontos, repito la palabra, tontísimos, Orgito Ebro, que vienen y te dicen, ¡ay, Canelo les va a comer! ¡Ay, Canelo se les abre la boca! No, 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 Canelo es la figura. Eso está claro. Se lo ha ganado. Pero para ganar, Canelo ganar ese billetón, tiene que pelear con gente también que sea significativa. No puede pelear con cualquiera. Lo vimos con Bivol, que no es cualquiera, y bajó muchísimo el pay-per-view. Gazón debe haber perdido dinero ahí o haber quedado muy, muy, muy raspando en el tema del billete. Para hacer cosas grandes, Ebro, tiene que pelear con gente grande para poder cobrar estos billetes, y lo digo en plural, estos billetes, porque si no, no va a ganar el dinero que él amerita y que él se merece ganar. Mira, yo creo que él entiende bien todo eso, Eduardo. Él lo entiende bien, pero es algo personal, es algo que escapa. Esta situación es algo que escapa a lo deportivo. Ya es una cosa que yo siento que sí es personal, no personal, y qué difícil es explicar esto, no personal de la tontería esta, de que no, no, es personal porque hay un mal de fondo. Yo siento que hay un desdén. Hay personas de guardo en la vida, todos tenemos personas que nos caen mal de gratis. No todo, es que esto es una química, la química humana es muy complicada. No todo el mundo tiene que caerte bien. Hay gente que tú las evitas porque son negativas, porque sientas que no son honestas, porque sientes que, en fin, hay 20.000 cosas que pueden estar pasando y no te cae bien la persona. Y yo creo que en este caso, por alguna razón que tiene que ver en el pasado o simplemente porque no le gusta a Gennady Golovkin, Canelo no, o sea, yo siento que no lo soporta como persona, no lo soporta. Y siento que él entiende esta necesidad y lo hace porque, vuelvo y repito, es un buen soldado. Es muy interesante esto, fíjate, en una entrevista él decía que su preferencia no era Golovkin, que su preferencia era ir con Vivol por la revancha y ya cada día que pasa y cada hora que pasa queda más claro que la revancha va a ir. Queda más claro que... Y en 175. Y en 175. Entonces, yo siento que Canelo, lo que en un momento pudo haber sido algo más divertido, ahora se ha convertido en un viacrucis. Porque para esa revancha tiene que pasar por Gennady Golovkin. Una pelea contra Golovkin, después de haber vencido a Vivol, tendría otra connotación, más tranquila, más ligera, de más confianza. Ahora, después de la derrota contra Vivol, la pelea adquiere otro cariz, otra connotación diferente. Y yo siento que en el fondo es un fastidio para Canelo por el sentimiento de la derrota, porque llega esta pelea con ese sentimiento de derrota también ahí entre las manos. Yo siento que no le quedó más remedio. Lo hicimos, no le quedó más remedio. Hay una parte final que dice qué felicidad que era el regreso al gimnasio. Qué felicidad que esto ya terminó y regreso al gimnasio. Yo siento que ahora en el gimnasio viene la parte más importante. Viene la parte de recuperar lo que perdió contra Vivol, de estudiar qué tipo de Golovkin vamos a ver. Y más adelante vamos a analizar lo que dijo Reyan García sobre Golovkin. Yo no tengo dudas de Golovkin desde lo que pueda ser Golovkin en el gimnasio, porque Golovkin es una rata de gimnasio, como se dice, es un tipo que va a estar entrenando. El tema con Golovkin es de edad, eso lo vamos a hablar con más calma cuando venga la pelea. Pero ya lo principal, la fundación de la venta de esta pelea se ha sembrado. Y yo creo que desde este papel de villano que ha hecho Canelo, de decir que el otro es el tonto, que el otro es un imbécil, o que el otro es un asno, que se quiere vender como buena persona, pero que en el fondo es una mala persona. En fin, todas estas cosas yo creo que van a llamar la atención de la gente porque yo no recuerdo, yo no recuerdo hasta aquellas dos peleas con Golovkin que Canelo ha estado tan molesto, de verdad, tan molesto. Ni siquiera, ni siquiera con el tema de Kele Plank, yo no creo que estaba molesto. A ver, yo no digo que sea fake lo de Kele Plank, pero lo de Kele Plank funcionó y fue un elemento de venta muy bueno. Pero salió de la nada, de aquella cosa del MF, que se yo, salió de la nada. Fue una cosa del momento y funcionó, funcionó, los números lo dicen. Ahora yo creo que esto puede funcionar. Yo creo que esta mala leche revivida, esta mala leche recobrada, esta mala leche que se ha puesto de frente al fanático, porque son miles y miles de fanáticos los que han visto en las conferencias de prensa, ya por ahí creo que van venciendo en el término de lo que es acercar este pay-per-view a la gente. Todos sabemos que el primer pay-per-view para mí fue un fracaso, el de Biboli y Canelo. No fue. Y siento que ellos ahora han hecho lo correcto. Fíjate que esto no hubo. O sea, estas conferencias iniciales no hubo así, con la intensidad, hubo una pequeña cosita entre Biboli y Canelo y escondieron a Biboli rapidísimo. Y no vimos a Biboli más hasta la semana de la pelea. La semana de la pelea, la semana de la pelea. Yo creo que aquí va a ser distinto. Aquí vimos ya las dos conferencias de prensa, pero ahora vamos a ver Open Workouts, entrenamientos abiertos, vamos a ver One on One con la prensa, vamos a ver posiblemente otro cara a cara en un estudio de televisión de Dazón, vamos a ver... Las conferencias por Zoom. Yo creo, exactamente, yo creo que esto es un primer paso, no lo van a dejar morir, van a continuar, van a continuar, van a continuar y vamos a ver qué pasa, pero yo siento que han hecho lo correcto, más allá o más acá, que no le caiga bien a Canelo. Yo creo que han hecho lo correcto, han hecho algo inteligente, aprendieron de los errores, de lo que pasó en la pelea contra Dimitri Vibor, Gennady Golovkin, a diferencia de Vibor, no tiene atrás un conflicto que lo inhibe, no tiene atrás un problema político, para decirlo así, y además es una personalidad que habla, Gennady Golovkin... No, es conocida, conocida, hay una historia, hay una ventaja que hay en esta pelea con respecto a peleas anteriores, la de Keiland Plan se armó la bronca y era Canelo haciendo historia por el título de Indiscutible, ¿no? Que finalmente lo consigue, con Carlos Smith era fajarse y pelear con un 168 de nivel, Billy Joe Sanders era unificar y también sobre todo después del fiasco de Yildirín. Ahora, con Golovkin hay una historia, dime algo del background, qué lindo se ve atrás, fíjate cómo vamos mejorando en el tema de producción, esta mirada atrás en Yankee Stadium es significativa, los dos lanzaron la pelota y lo hicieron bien, por cierto, no lo hicieron... Lo hicieron mejor que Feiti Zeng. Sí, Feiti Zeng creo que lo hizo a propósito para que hablaran de él, ese es un pícaro. Esto, Ebro, aquí sí hay una historia para vender sin necesidad de inventarla. Aquí hay dos peleas controversiales, empate, victoria de Canelo, ha habido bastante que hablar, Canelo diciendo que no tenía nada que hacer con Golovkin para regresar a Golovkin por las razones que ya hemos esgrimido, a mí me parece que el tema monetario Dazón no podía darle dos, tres peleas a Canelo y pagarle esa barbaridad a Jone Ebro sin que estuviera Golovkin involucrado. Es decir, no podía, después no podía, no podía decirle, ¿sabes? Te voy a dar a Viboli y te voy a dar a... Mira, yo no tengo mucho... A Juan de los palotes. Yo no tengo bien los datos. Yo lo que tengo entendido es porque, a ver, Dazón no es una empresa pública, Dazón no revela nunca datos de ningún tipo. El hecho que se supo de los 520 mil fue por otra fuente, pero Dazón, por ejemplo, no sabemos cuántos suscriptores tienen en este momento en los Estados Unidos. En el momento, Eduardo, en que se le da el supercontrato a Canelo, el primer supercontrato a Canelo, Dazón no es como ahora que está en 200 países. Cuando Dazón estaba, si yo realmente no recuerdo, estaba solamente en los Estados Unidos y en un puñado de países de Europa, España, parte de Alemania, pero no pasaban de 5 países, no pasaban de 5 países. De hecho, la principal televisora de boxeo en ese momento era Skyport, en Inglaterra. No era todavía Dazón. Ahora fíjate que sacaron a Joshua de Skyport y lo mantuvieron en Dazón. Pero no sé si todavía podamos decir que le pase por encima, ¿no? Hay que esperar que pase, ¿no? Ahí la competencia ahora es BT Sport que tiene el contrato con Top Grand y con Frank Warren. Pero lo que te quiero decir es que viendo la distancia, a la distancia, yo creo que aquel contrato, incluso con la pelea de Golotkin, hubiera sido un fracaso porque lo que tengo entendido es que en los Estados Unidos, en su pico más alto, en su pico más alto, Dazón nunca pasó de 800 mil suscriptores porque no le ha dado nada aquí. La gente, no le da nada a la gente. No tiene contenido, ¿verdad? No tiene contenido. Imagínate, compara eso, yo recuerdo, yo no sé cuál es la cifra ahora, yo no sé cuál es la cifra ahora, pero la última vez que dijeron algo de la cantidad de gente que tenía y SPM Plus tenía ya como 13, 14 millones de suscriptores. 13.8, estoy leyendo, es el último dato que dieron. 13.8 suscriptores. Compara 800 mil suscriptores que nos puede parecer mucho en un país de 400 millones de personas con 13.8 millones de suscriptores. En tres años pasaron de 1.4 a 13 millones. Pero entonces, lo que tú le estás dando a la gente en términos de béisbol, en términos de fútbol americano, en términos de abiertos de tenis, en términos de UFC, tú le estás dando, quitando la UFC numerada, que es una vez al mes, tú le estás dando tres carteleras de UFC a la gente de ESPN Plus, que pagan cuánto, pagan mucho peso, ¿no? Es lo que pagan. No, puede ser menos y cuando lo juntas con Hulu y con Disney Plus son 13 dólares al mes. No hay competencia, no hay competencia. Yo estoy esperando que se me venza uno para poner los tres en la casa juntos. Para, lo que te digo es lo siguiente, lo que te digo es lo siguiente, Eduardo, yo me doy cuenta que ahora los ejecutivos de Azón no pensaron bien o tal vez ellos pensaron, fíjate, lo que ellos pensaron, yo recuerdo más o menos lo que ellos dijeron, ellos creyeron que la, el poder estrella de Canelo sumado más el poder estrella de Glocking tomando en cuenta las dos peleas iniciales iban a propulsar una llegada masiva de suscriptores y no fue así. Y no fue así. Y lo que sí propulsaba antes de meter y ver el video aquí del cara a cara en Yankee Serio y en Nueva York y un poquitico de, también está por ahí, si no me equivoco, Eddie Reynoso. Lo que sí, pero lo único, lo que mayormente propulsa son los eventos, los días de los eventos, Ebro. Y UFC, me acuerdo cuando empezó con ESPN Plus, decían de momento, subió medio millón en un mes, es los eventos, es decir, lo que da la subida son precisamente... Toma en cuenta esto, esto es una aplicación, esto es una aplicación donde tú puedes ver 15 cosas a la vez, tú entras a la aplicación y tienes todo las opciones y tú vas a ir eligiendo o cosas en vivo o cosas de la librería del pasado. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido a la vez, Eduardo, una cartelera de Top Run y una cartelera de UFC? A la vez. Entonces tú, o sea, ellos tratan por todo lo medio de acomodar. Muchas veces vemos carteleras de UFC que comienzan a las 7 para que ya las 11 hayan terminado y entonces a las 11 viene la pelea importante de Top Run. Pero en muchas ocasiones coincide. Tú como fanático de los deportes de combate tienes una cantidad de opción tremenda, opciones que no había en Dazón. Tú entras en Dazón ahora y lo que hay son algunas peleas viejas, hay un show, un show de dos muchachos ahí que ni pinta ni da color y bueno, tienes al menos dos peleas de Joshua al año, supuestamente dos peleas de Canelo al año, una pelea porque ni siquiera hay hasta seguridad de eso, de Román González y Gallo Estrada al año.